Hace una semana, Noticias Uno les contó la historia de un cajero de banco en vía de ser pensionado que fue detenido por una orden de extradición que tenía solo su nombre, Antonio, y una dirección parecida a la de su casa. Luego de la publicación, Estados Unidos y la Fiscalía revisaron el caso y descubrieron que el verdadero narcotraficante está libre. Arnulfo Méndez. María Cristina, mañana el fiscal Mario Iguarán decretará la libertad de Antonio, el inocente, quien tendrá que esperar a que un fiscal en Cali anule otro proceso que le inició a raíz de su captura. Así se lo dijo Antonio Ulises Cortés a la policía hace 10 meses cuando fue capturado con fines de extradición en estos apartamentos de Chiminangos en Cali. Lo ha afectado porque es inocente, porque las autoridades no identificaron plenamente al verdadero Antonio, al narcotraficante que trabajaba para Wilber Alirio Vareda, alias Jabón. Cuando su historia se conoció en qué tal esto, el fiscal general de la Nación Mario Iguarán y la Embajada de Estados Unidos a través del programa de cooperación judicial realizaron una investigación relámpago y en 30 días determinaron que Antonio Luises Cortés no es el Antonio que la Corte del Distrito Oriental de Nueva York pidió en extradición. Esto es una investigación ligera, es un falso positivo. El viernes pasado la Embajada de Estados Unidos le comunicó al canciller Fernando Araujo y este al fiscal Mario Iguarán que su país acababa de retirar la solicitud de extradición de Antonio Luises Cortés porque no es el que están buscando. No solo Juan Manuel, su hijo, está feliz de que las autoridades creyeron en la inocencia de su padre, también su compañera Janet Sánchez. Solo queda pendiente que un fiscal especializado de Cali que también le inició investigación por narcotráfico cese el proceso y ordene su libertad.